En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, fruta por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, acabamos de ver como en el grupo más cercano a Jesucristo, el grupo de sus discípulos, de sus doce elegidos, hay una serie de enfermedades, enfermedades de relación interpersonal, que terminan siendo enfermedades en la relación con Cristo mismo. Porque, según aparecía la última palabra en ese tablero que teníamos, finalmente todo se reduce a un problema de profunda desconexión. Y desconectados de Cristo, solamente podemos unirnos en torno a miedos o en torno a intereses. Esa es una manera interesante de resumir la charla pasada. Sin Cristo, lo único que nos une son los miedos o los intereses. Y, por supuesto, esa unión que se forma así, sin Cristo, es una unión frágil, es una unión pasajera y, al final, es una unión frustrante. Esto ya nos muestra que la humildad es sencillamente vital. Sin ella, sin ella no existe posibilidad de comunidad. Humildad que nos lleva finalmente a reconocer, a reconocernos necesitados y a poder acoger la palabra que Él nos dice en el capítulo 15 de San Juan. Sin mí nada podéis hacer. Quiero hacer esta pequeña anotación antes de pasar a nuestro siguiente tema. Esa frase, sin mí nada podéis hacer, uno casi siempre la interpreta de un modo individual. Sin mí, ninguno de ustedes puede hacer algo. Pero la frase realmente está dicha con un destinatario plural. Sin mí nada podéis hacer. Es decir, jamás habrá equipo si yo no estoy ahí. Esa es otra manera de entenderla. Jamás habrá comunidad si yo no estoy ahí. Jamás construiréis algo como grupo, como comunidad, si yo no estoy ahí. Por eso es tan importante asegurarnos de que todo lo que se edifique, se edifique teniéndolo a Él como centro, como referencia. Ahora sí pasemos a nuestro segundo tema de hoy. Ampliando un poco más el círculo, vamos a mirar los grupos que se encuentran alrededor y hay seis nombres que están apareciendo continuamente. Los Saduceos, que es la casta sacerdotal. Los Herodianos, que es básicamente los funcionarios y también los amigos y aduladores del rey Herodes. Un rey no solamente inicuo, sino ilegítimo. Luego tenemos los Escribas, que son los que tienen como el poder intelectual. Son las autoridades. Son las referencias intelectuales de la época. Los fariseos, que son como los maestros morales, o eso es lo que quisieran ser. Los celotas o celotes, que son la extrema izquierda de la época y son los que únicamente le creen a la fuerza de ataque contra los romanos, al estilo de lo que hicieron los macabeos contra el imperio helenístico. Los grandes héroes de los celotas son aquellas familias, especialmente la familia de los macabeos, que lucharon con valentía, con astucia y con eficacia contra el imperio helenístico. Entonces, los celotas creen que ese es el camino y son como guerrilleros. Y luego tenemos a los esenios, una comunidad que podríamos decir, casi hay que calificar de heterodoxa, es decir, como salida de la fe propia del judaísmo. Y que ya agrega una cantidad de cosas. Estos son como los seis grupos de personas que aparecen con más frecuencia en los evangelios. Y es interesante ver esos grupos, qué tipo de patologías presentan, porque una cosa que es cierta es que, quitando a los esenios, que ni siquiera se citan por su nombre en el Nuevo Testamento, quitando a los esenios prácticamente todos los otros, vienen a resultar como en una especie de complot. Vienen a resultar unidos con el propósito de acabar con Cristo. Entonces, es interesante ver, por qué esa incompatibilidad entre los proyectos vitales, los proyectos existenciales de estos grupos, y lo que Cristo viene a proponer. Es una ocasión magnífica para recordar qué quiere decir Reino de Dios y por qué el Reino de Dios está conectado con ese estudio que vamos haciendo paso a paso sobre la humildad de Cristo. Se puede decir que los grupos mencionados se clasifican en dos, dos grandes sectores. Hay uno, un sector, que lo podríamos llamar el sector conservador o el del establecimiento, a los que les funciona la vida. Esos son los saduceos y los herodianos. Ellos sienten que las cosas podrían estar mejor, pero sienten que están bien. Los saduceos, casta sacerdotal, eran muy hábiles políticos, y los herodianos también. Entonces hay que hablar del poder. ¿Cuáles eran los poderes que aparecían y cómo estos dos grupos habían aprendido a bailar con esas parejas tan extrañas? En tiempos de Cristo, hay básicamente dos poderes que están ahí, que coexisten, en una tensión y en una ambigüedad espantosa. Por un lado hay un rey. Ese rey se llama Herodes y es hijo del otro Herodes, llamado Herodes el Grande. Herodes el Grande era el que reinaba cuando Jesús nació. Herodes el Grande fue el que dirigió la reconstrucción y el adorno del templo. Esta obra que costó muchísimo dinero y que tardó cerca de 38 años en completarse es la obra estrella de Herodes el Grande. Causó tanto impacto que incluso en los evangelios se recuerda la admiración que la gente sentía. Los mismos discípulos de Cristo en alguna oportunidad se acercan para ponderar la belleza del templo, los adornos, los famosos exvotos, es decir, el templo era el orgullo de los judíos, lo había sido desde mucho tiempo atrás, desde la época de Salomón, primer libro de los reyes, y entonces ellos, estos judíos, hasta cierto punto se habían dejado sobornar por este Herodes el Grande. ¿En qué sentido sobornar? En el sentido de que todo el mundo era bien consciente de que Herodes no pertenecía a la familia del rey David. Herodes viene de otra raíz, viene de otra parte. De hecho, ni siquiera pertenece al pueblo elegido. Su familia es de origen idumeo. Y los idumeos habían sido aliados con los caldeos en el siglo VI, cuando los caldeos destruyeron Jerusalén. O sea, la historia es esta. Tenemos a Jerusalén, a la derecha y arriba tenemos idumea, y mucho más arriba, muchísimo más arriba, tenemos Babilonia y tenemos caldea. De Babilonia viene el ejército de los caldeos y viene con propósito de arrasar todo y de someter todo al imperio caldeo. Entonces, los idumeos toman una postura pragmática. ¿Me alío con el ganador o me alío con el perdedor? ¿Me alío con Nabucodonosor que trae un ejército poderoso y aplastante? ¿O me alío con estos judíos que no tienen realmente con qué defenderse? Entonces, los idumeos no participaron activamente en la destrucción de Jerusalén, pero sí aplaudieron, aceptaron, ayudaron a que eso sucediera. Todo lo cual hace inmensamente extraño que ahora un descendiente de idumeo sea el rey. Pero realmente Herodes logra su puesto de rey a través de unas maniobras de genealogías medio inventadas y medio acomodadas y sobre todo logra asegurarse como rey a través de una especie de soborno moral o de soborno cultural. La humillación más grande del pueblo era que le hubieran destruido el templo. Entonces, Herodes soluciona el asunto a base de plata. Él mete cantidades inmensas de dinero, dinero que previamente pues ya sacaba la gente porque él no tenía de dónde, mete el dinero, invierte el dinero en la reconstrucción del templo hasta llevarlo a un esplendor inaudito. Eso junto con una política absolutamente drástica y sin ninguna misericordia ni miramiento como consta por ejemplo por el episodio aquel donde manda matar a los niños de dos años para abajo en la región de Belén. Ese era Herodes. Un hijo de ese Herodes el grande es el que está reinando en tiempos de Cristo. la pregunta es ¿para qué servía ese personaje? ¿a quién servía ese personaje? Pues hablemos del otro jefe del otro gobernante que no se llamaba gobernante sino procurador. Poncio Pilato era procurador romano. Los procuradores eran los que ejercían el dominio de Roma en aquellas regiones que no estaban completamente subyugadas. Cuando una región ya entraba a pertenecer realmente al imperio romano empezaba a llamarse provincia. Es la terminología que nosotros seguimos utilizando por eso la orden dominicana está dividida en provincias. Entonces cuando una región ya estaba completamente subyugada y pacificada y sometida al imperio romano se llamaba una provincia. Mientras eso no sucedía entonces no se le llamaba provincia pero sí necesitaba un representante del imperio que estuviera ahí. Básicamente que estuviera ahí con dos propósitos que eran en el fondo los que más les interesaban a los romanos. sacar impuestos y sofocar asfixiar cualquier intento de rebelión. Esa era la misión del procurador romano mantener orden. Entonces ahora miremos qué sucedía entre Pilato y Herodes. El evangelista Lucas nos dice que ellos no se querían es natural que no se quisieran. Eran enemigos porque cómo puede un procurador admitir que haya un rey y cómo puede un rey de judíos admitir que haya un procurador pagano. Ellos no se querían. Dice con un toque de ironía el evangelista Lucas que ellos que no se querían pasaron a ser amigos cuando estuvieron de acuerdo en una cosa hay que matar a Cristo. aunque Pilato no quería a Herodes si le servía que estuviera Herodes ¿por qué? porque mientras estuviera Herodes como rey así fuera un rey de pacotilla y así fuera un rey ilegítimo ese rey impedía que se hablara de Mesías en la medida en que hay un rey reinando pues como que no cabe esperar que llegue un Mesías porque todo el mundo sabía que Mesías significa ungido y significa ungido para reinar de manera que a Pilato le servía que estuviera Herodes porque mientras estuviera Herodes se supone que hay rey y se supone que no hay que esperar ningún rey lo que más temía a Herodes es que alguien dijera yo soy rey porque eso significa que quedaba al descubierto la ilegitimidad del reinado de Herodes y lo que más temía a Pilato era que alguien dijera yo soy rey porque el que dijera yo soy rey está diciendo nosotros no admitimos el reinado de los romanos o sea que las dos facciones estos dos líderes aunque se detestaban estaban de acuerdo en algo aquí no se puede recibir ningún rey aquí no se puede tolerar que nadie levante la voz diciendo yo soy rey o llegó el rey o llegó el Mesías y el que diga eso tiene que ser eliminado en eso estaban de acuerdo donde se ve que la entrada de Cristo en Jerusalén es un suicidio porque entra Cristo en Jerusalén y la gente aclama o sana bendito el que viene en nombre del Señor el Hijo de David Hijo de David es el Mesías el Hijo de David es el que viene con el poder de David el Hijo de David es el que viene a instaurar el reinado de Dios ese quien es pues ese es el que tiene que derrotar a Herodes y ese es el que tiene que quitar a Pilato entrar a Jerusalén como entró Cristo solo significa una cosa Pilato matame Herodes acaba conmigo no había otra posibilidad por eso cuando en el capítulo noveno de San Lucas escuchamos que Jesús tomó resueltamente el camino a Jerusalén eso significa tomó resueltamente el camino hacia la muerte andan por ahí algunos teólogos diciendo que Jesús no podía saber que muerte le iba a tocar por supuesto que nadie se ha metido en el cerebro y en la cabeza de Cristo pero lo que si podemos saber con certeza es que dadas las circunstancias el ambiente político que había en ese momento ir a Jerusalén a que lo aclamen a uno como rey era una sentencia de muerte eso no tenía otro nombre entonces esos eran los poderes que había Pilato que garantiza el orden cobra los impuestos y sofoca toda rebelión Herodes que mantiene sobornada a la gente con el tema del templo pero el tema del templo no da para siempre es decir mientras se inaugura el templo mientras se hacen las ferias y fiestas y se sacan todas las fotos está bien pero tú no vas a vivir indefinidamente de que hay un templo por eso Herodes entró en un tema de paranoia él sentía que un día lo iban a matar y por eso construyó un palacio únicamente para protegerse él era un rey de mentiras pero ese rey de mentiras de todas maneras le servía a Pilato porque mientras estuviera el rey de mentiras pues nadie pensaba en que hacía falta el rey de verdad esas eran las personas que mandaban ahora que hacen los aduceos con ellos los aduceos van a manejar lo que podríamos llamar el poder religioso al servicio del poder político del poder militar y de otra cosa que se podría llamar el poder cultural porque Herodes finalmente es la representación del orgullo del orgullo nacional es el poder del recuerdo el poder de la historia el poder de la cultura más o menos eso era lo que representaba ese hombre ridículo supersticioso y cruel pero tenía poder entonces estas estas autoridades judías estos sacerdotes si soy más preciso sabían que mientras ellos estuvieran bien con Pilatos estaban protegidos y mientras ellos estuvieran bien con Herodes estaban protegidos estaban a salvo lo que a ellos no les podía caber en la cabeza ni en sus planes era que alguien llegara con la idea de que era rey eso no podía caber entonces ¿cuál es el juego que juegan los aduceos? los aduceos miran las circunstancias de lo que nosotros llamamos tierra santa y se dan cuenta que esa torta tiene suficiente espacio le damos un pedazo generoso a Roma le damos un pedazo generoso a Herodes y nos queda un pedazo generoso a nosotros porque nosotros somos los administradores del templo y a eso se dedican ellos a administrar el templo a ellos les sirve que haya Herodes ¿por qué les sirve que haya Herodes? a pesar de que Herodes ni siquiera es judío y por supuesto es una burla a las promesas a la casa de David ¿por qué les sirve que esté Herodes? pues les sirve que esté Herodes porque Herodes es garantía de estabilidad apenas venga alguien a decir que es el Mesías vienen los romanos y acaban con el lugar santo ¿te acuerdas esa expresión que utiliza Caifás? apenas surge un Mesías los romanos no les va a temblar el pulso para arrasar con esto y lo primero que van a acabar es el templo y el templo no es solamente nuestra lonchera el templo es nuestra forma de vida los saduceos estaban organizados muy bien muy bien estaban organizados el lema de ellos es estamos bien el pueblo está mal las promesas de Dios pues no se cumplen la promesa de la casa de David quedó en nada pero nosotros estamos bien y eso es lo que importa ellos empezaron a cambiar la ley un ejemplo que creo que es importante mencionar aunque ya lo he mencionado en otras ocasiones es el del sumo sacerdocio si ustedes van al Pentateuco ustedes se encuentran con que el sumo sacerdote era vitalicio pero estos tipos eran de los que aplicaban la inteligencia organizativa vean ustedes los peligros de la inteligencia organizativa como ser el sumo sacerdote era un enorme honor un tremendo prestigio y una cuota importante de poder se inventaron un sumo sacerdocio rotativo y entonces ellos cambiaban ellos inventaron lo de los turnos de los sacerdotes para ofrecer el sacrificio te acuerdas que cuando Zacarías va a ofrecer el sacrificio dice que Zacarías era del turno de Abías entre otras cosas eso indica había 24 turnos eso indica que las posibilidades de una persona ofrecer ese sacrificio dos veces en la vida era casi nula porque imagínate el turno es cada 24 años cada 24 años y resulta que había varios que eran de Abías entonces la posibilidad de que alguien llegara a ofrecer ese sacrificio dos veces era nula pero los sumos sacerdotes habían organizado ese sistema de turnos para darle como el que tiene que lidiar con perros rabiosos se le tira un pedazo de carne a cada uno y que cada uno se quede contento con lo suyo eso se llama inteligencia organizativa y ellos manejaron muy bien su inteligencia organizativa tenían un sumo sacerdocio rotativo para que la gente fuera allá y ofreciera el sacrificio eso estaba controlado los saduceos eran expertos en tener todo bajo control que otra cosa se habían inventado pues está muy bien que haya sumo sacerdocio rotativo pero esos que sirven de sumo sacerdotes no pueden ser cualquiera entonces hay un personaje el personaje más siniestro del nuevo testamento mucho más que Judas es Anás Anás era el suegro de Caifás Anás había sido sumo sacerdote Caifás era sumo sacerdote ese año y que era lo que hacía Anás pues Anás detrás de bambalinas movía los hilos era el que determinaba quien se casaba con quien era el que manejaba la política detrás de los nombramientos rituales que en el fondo eran pura apariencia es decir si tanta es la gana suya de ser sumo sacerdote pues ahí le organizo unos turnos pero en realidad quien seguía mandando era Anás todo indica aunque yo no sé lo suficiente ese tema como para dar una palabra autorizada todo indica que el arquitecto de la postura prestante exitosa y próspera de los sumos sacerdotes es decir de los aduceos el arquitecto el genio de toda esa politiquería intrigas rumor de pasillo aquí a quien hay que matar y aquí a quien hay que casar con quien ese era Anás una inteligencia portentosa y una capacidad para actuar desde la sombra la gente no se metía con Anás pero Anás la casa de Anás era el centro del poder de los aduceos los aduceos llevaban una vida muy acomodada en tiempos de tanta pobreza y tanta necesidad las mansiones de los aduceos eran mucho más que decentes estaban en alianza con Pilatos y habían logrado una cosa que parece increíble es que los judíos son como son ¿no? increíble habían logrado que Pilatos les concediera una policía propia en donde se ve que el imperio romano permita una fuerza armada distinta de la de ellos pero estos habían logrado eso porque ellos querían tener un control inmediato directo sobre el recinto del templo ellos querían evitar que el templo se convirtiera en un lugar de proclamas en un lugar de manifestaciones en un lugar de protestas controlar el espacio ustedes me perdonarán la comparación que voy a hacer con un país al que quiero mucho y que he visitado muchas veces todos estos años pasados me refiero a Bolivia resulta que este señor Evo Morales se convirtió en un líder político empezando por ser un líder sindical y un líder de los cocaleros y la gran arma de ellos fueron las manifestaciones y las protestas pues resulta que me encontré la última vez que estuve en La Paz me encontré que casi todo el centro de la ciudad está acordonado repleto de policías y absolutamente controlado como él sabe que las protestas tienen poder pues las protestas están prohibidas en la plaza central de La Paz él las usó pero ahora no permite que nadie las use pues algo parecido tiene que ver con esto de los saduceos ellos sabían que esas explanadas del templo y ellos sabían que esos atrios el atrio de los gentiles el atrio de los hombres el atrio de las mujeres atrio de los sacerdotes y finalmente ya el santo y el santo de los santos esa era como la secuencia en el templo ellos sabían que esos espacios empezando por el atrio de los gentiles eran espacios ideales para lebrestar a la gente y para despertar el orgullo nacional y para recordar las palabras de los profetas y ellos no podían permitir desorden en eso entonces necesitaban una fuerza de choque inmediato y lograron de Pilato que les permitiera tener una policía propia por eso nos cuenta el evangelio de Juan que una vez estaba Cristo predicando y le mandaron la policía y llegaron allá los policías del templo pero los policías cometieron un grave error escucharon a Cristo y apenas empezaron a escuchar a Cristo ya fueron incapaces de apresar a Cristo entonces se devolvieron sin nada y les preguntan ¿y qué pasó? y estos policías del templo respondieron nunca nadie ha hablado como ese hombre esos son los saduceos digamos otra palabrita sobre los herodianos los herodianos eran aduladores en Colombia se utiliza la palabra lambones eran unos aduladores de miedo que estaban en torno a Herodes porque Herodes tenía una carga de influencia política aquí creo que conviene recordar lo que sucedió cuando la muerte de Juan el Bautista resulta 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 que este Herodes escuchaba a Juan y lo escuchaba con gusto nos dice la escritura lo escuchaba con gusto pero lo manda a matar la explicación que da el evangelista por ejemplo San Marcos es por respeto a los invitados él le hizo el juramento a la muchacha esa que bailó y le dijo pídeme lo que quieras aunque sea la mitad de mi reino esta que tenía cuerpo pero no tenía cabeza fue entonces hablar con la mamá la mamá le dijo pide la cabeza de Juan el Bautista y entonces ella pidió esa recompensa y Herodes con gran pesar tuvo que cumplir su juramento sabiendo que Herodes estaba borracho sabiendo que sus invitados estaban borrachos y sabiendo que sus palabras habían sido de máxima imprudencia es decir palabras de borracho porque él se sintió obligado a cumplir ese juramento la razón está en lo que venimos explicando como Herodes era un rey ilegítimo él vivía de sus promesas es decir él necesitaba que la gente creyera en sus juramentos y en sus promesas así fueran ridículas él no podía permitir que quedara el precedente de que juró algo y no lo cumplió porque él tenía que tratar a esas personas a los Herodianos y a las autoridades y a los saduceos y a los que estaban ahí tenía que tratarlos creando y manteniendo absoluta credibilidad si Herodes hubiera dicho hombre bueno me pasé me pasé no 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 vengas con eso no vengas con eso que vamos a matar a ese hombre deja a ese tipo tranquilo pide otra cosa hubiera quedado un precedente este promete y no cumple y él vive de prometer y cumplir porque él es un rey ilegítimo y en la medida en que él cumpla lo que promete es útil él sabía que en cuanto él dejara de ser útil le caían lo quitaban de rey y seguramente acababa apedreado como ustedes se dan cuenta para los herodianos y para los saduceos para aquellos que sentían estamos bien para ellos no tenía ningún sentido la predicación del reino de Dios ellos sentían que que bueno que ya Dios está reinando de alguna manera pero es que la verdad ni siquiera les interesaba a Dios hay dos agravantes los saduceos no creían en la resurrección y de hecho la mayor parte de los saduceos solo admitían como autoridad del Pentateuco ellos no creían en los profetas por supuesto había razones muy prácticas para no creer en los profetas si nosotros miramos la predicación de los profetas con muchísima frecuencia es una denuncia de los excesos es una denuncia de las falsas seguridades es una denuncia de la hipocresía de sacerdotes y de los jefes del pueblo entonces estos utilizaban una Biblia muy chiquitica la única Biblia que a ellos les interesaba eran los rituales eso era lo único en lo que creían no creían en los profetas y no creían en la resurrección bueno esos son los que creían que estaban bien estábamos bien así hay otros que no hay otros que creen estaremos bien empecemos por los dos de abajo esenios y celotas que son como antípodas mutuamente para los esenios estaremos bien significa van a llegar los últimos tiempos va a llegar la consumación la historia humana llega a su final los esenios un grupo bastante extraño y solo parcialmente conocido ni siquiera peleaban por el templo no peleaban por Jerusalén lo único que ellos querían era alianza la realización de la alianza con Dios en su plenitud final es decir su plenitud escatológica y eso era lo que querían los esenios formaban comunidades en el desierto y tenían costumbres que como dije antes rayaban en lo heterodoxo por ejemplo introdujeron una costumbre de bautismos ellos tenían muchos lavatorios rituales y trataban de mantener la pureza alejándose de un mundo corrupto y de un mundo infiel no son mencionados por su nombre y la verdad es bastante incierto y bastante especulativo saber si tuvieron algo que ver con Juan el Bautista algunos dicen que los esenios fueron los formadores de Juan el Bautista es posible que si el hecho de que Juan bautizara pues por eso se le llama el Bautista eso parece indicar que hay como una relación con los esenios porque se sabe que para los esenios el bautismo era muy importante o los bautismos pero no parece tan comprobado que Juan el Bautista fuera un esenio por ejemplo mire esto cuando le van a preguntar que tenemos que hacer la respuesta de un esenio es únete a una comunidad de salvación vámonos al desierto la respuesta de Juan el Bautista no es huir del mundo la respuesta de Juan el Bautista es ahí donde estás se fiel al Señor entonces le preguntan los soldados a Juan el Bautista que tenemos que hacer y Juan les responde no abusen de su fuerza y así a cada uno y al pueblo en general les está enseñando a ser fieles a Dios a reconocer su condición de pecadores pero no abandonando la ciudad para irse al desierto es muy incierto es muy especulativo decir que Juan el Bautista se formó con los esenios nótese también que para los esenios según parece el matrimonio era prácticamente algo que había que evitar era algo como prohibido Juan el Bautista no se casó eso es verdad pero utiliza una simbología nupcial para referirse al Mesías lo llama por ejemplo el amigo del esposo siendo los esenios una comunidad que despreciaba el matrimonio y que quería desligarse del matrimonio parece extraño que Juan el Bautista utilizara ese lenguaje los esenios creían en la llegada del reino de Dios pero para ellos era una llegada espiritual definitiva que confirmaría la opción que habían tomado es decir separarse del mundo corrupto e infiel todo lo contrario son los elotas si los esenios piensan en retirarse aislarse de las discusiones y de las cosas del mundo los elotas son lo contrario los elotas creen que lo que hay que hacer es dar la pelea y dar la pelea con las armas del mundo como ya lo mencionamos al principio de esta reflexión para los elotas el gran modelo eran los macabeos el gran modelo era la guerra de guerrillas el hostigamiento hasta lograr derrumbar hasta lograr derrotar al imperio romano o sea que estos también querían el reino de Dios los que dicen estaremos bien querían el reino de Dios pero que quiere decir reino de Dios la mejor definición creo que sigue siendo reino de Dios significa que Dios reine reino de Dios significa que se vea que Dios recupera el timón de esta barca que no se sabe a donde va reino de Dios significa que podamos tener como una reedición mejorada y ampliada de las maravillas que acontecieron en tiempos de David 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 es el que permanece en el inconsciente colectivo permanece como recuerdo de un verdadero rey de lo que significa un verdadero rey y de lo que significa Dios reinando los que aspiran al reino de Dios de una o de otra forma están mirando en la distancia de su memoria están mirando lo que hizo David el recuerdo de David el reinado de David entonces los esenios esperaban ese reino espiritual escatológico y en separación con el mundo los celotas esperaban la llegada del reino pero sabían que llegaría únicamente cuando se derrotara efectiva y militarmente a los romanos los escribas y los fariseos vienen a ser como dos caras de la misma moneda escribas y fariseos tienen una idea muy parecida del reino de Dios y además tienen una alianza que podemos llamar simbiótica resulta que los escribas eran aquellos que se pasaban la vida literalmente la vida entera estudiando las escrituras y no solo las escrituras sino estudiando las interpretaciones de las escrituras y esas escuelas de interpretación vienen a convertirse como en el mundo de ellos para los escribas solo se puede llegar al reino de Dios profundizando los términos de la alianza para los fariseos la lógica es todavía más sencilla el reino de Dios llegará cuando nosotros cumplamos la ley de Dios la propuesta de los fariseos es asombrosamente simple teníamos una alianza con Dios rompimos la alianza con Dios lo que a nosotros nos toca es reparar lo que rompimos y entonces Dios hará lo que él sabe y quiere hacer lo que proponen los fariseos es muy sencillo lo que ellos quieren es que se cumpla estrictamente con la ley que se cumpla estrictamente los términos de la alianza pero para eso hay que conocer muy bien la alianza y ahí es donde entran los escribas entonces los escribas y los fariseos tienen como una especie de ayuda mutua a una especie de simbiosis porque los escribas eran maestros pero maestros muy distantes del común de la gente un escriba podía pasar la vida entera simplemente discutiendo sobre las interpretaciones de las palabras eran como intelectuales subidos en su torre de marfil en cambio los fariseos eran la gente que estaba cerca del pueblo eran la gente que estaba con un lenguaje accesible y con una postura de cierta pretensión y privilegio estaban cerca del pueblo los fariseos necesitaban de los escribas porque necesitaban un conocimiento cierto de la alianza y los escribas necesitaban de los fariseos porque necesitaban que sus enseñanzas fueran más allá de las pequeñas escuelas rabínicas por eso esos dos van juntos por eso son como aliados naturales escribas y fariseos y bien pregunta frente a la propuesta de Jesucristo el reino de Dios ha llegado convertidos y crees la buena noticia frente a esa propuesta de Jesucristo como quedan estos grupos eso es lo que vamos a responder con la ayuda de Dios y con eso terminaremos ha llegado el reino de Dios para los saduceos es una pésima noticia eso significa otro loco ya salió por ahí un tal Teudas ya salió por ahí un tal Judas hay otro loco ahí otra vez a revolver la gente y a ponernos en peligro a todos por eso la primera estrategia de los saduceos con Cristo no es matarlo la primera estrategia es quitarle los discípulos como dejándolo en ridículo los saduceos piensan que Cristo o se dan cuenta de que Cristo no es un personaje violento evidentemente no es un celota no lo es entonces ¿qué es? es un exaltado es un es un loco un medio mendigo que anda por ahí que se le cuenta una cantidad de milagros ¿qué hay que hacer? ¿cómo nos deshacemos de él? pues la idea que ellos tenían era pues lo más fácil es que la gente se dé cuenta que es un tonto que es un loco y que ya se acabe eso y ya entonces fueron un grupo de ellos y le contaron a Cristo la historia esa reforzada de la mujer que había estado casada con siete hombres y dicen ellos y bueno cuando llegue la resurrección ¿de quién va a ser esposa? así con sonrisita a ver ¿de quién va a ser esposa? para que Cristo quedara en una situación embarazosa para que no supiera responder y para que en el silencio vergonzoso de Cristo ellos le pudieran decir a la gente ¿y ustedes cuando van a despertar? manada de borregos dejen de seguir a ese tonto cuiden esa cabeza eso era el final que ellos esperaban pero resulta que Cristo los hizo quedar mal fue a ellos ustedes no conocen las escrituras ni conocen el poder de Dios Dios es un Dios de muertos Dios no es un Dios de muertos es un Dios de vivos y esta gente queda en ridículo entonces tienen que cambiar de estrategia a los herodianos no les sirve el reino de Dios porque la llegada de un mesías significa que Herodes no era nada los esenios pues no sabemos si los esenios se enteraron y hasta donde se enteraron de la existencia de Cristo pero en todo caso no era el modelo que les cuadraba a ellos ellos tenían sus propias ideas para los celotas Cristo era la oportunidad más tristemente desaprovechada tener a la gente ya ahí hombre ya ya los tenías ahí bastaba una consigna que hubieras dado como hizo Judas Maccabeo en su momento el que tenga celo por la ley que venga conmigo solo faltó eso y no salió con nada entonces se decepcionan como parece que Judas pertenecía a ese grupo la palabra Iscariote está relacionada con una palabra aramea que significa la daga el puñal que utilizaban muchos de estos sicarios la palabra sicario y la palabra Iscariote están relacionados relacionadas entonces algunos dicen que uno de los motivos de Judas para deshacerse de Cristo o para querer deshacerse de Cristo es que estaba profundamente decepcionado frustrado y en cuanto a los escribas y fariseos estos son los grupos con los que más discute Cristo en los evangelios cada rato que tiene una discusión con los fariseos la verdad es que Cristo quería mucho a los fariseos y por amor les habló como les habló para quitar esa máscara y para que ellos descubrieran su propia necesidad porque estos grupos no aceptan a Cristo porque tienen una idea distinta porque tienen su seguridad puesta en otra cosa la seguridad de los escribas es su portentosa inteligencia su erudición pasmosa su capacidad de recordar mucho mucho de la palabra de Dios la seguridad de los fariseos es nosotros cumplimos con la ley nosotros somos la vanguardia en el cumplimiento de la ley por lo menos mientras la gente nos está mirando ya cuando no nos miran ya será otra cosa pero mientras nos están mirando nosotros somos la vanguardia en el cumplimiento de la ley los celotas sienten nuestra seguridad está en la daga está en el puñal los eseños sienten nuestra seguridad está en nuestras tradiciones y en la distancia que nos pone el desierto los saduceos sienten nuestra seguridad está en nuestra capacidad política nuestros labios nos defienden quien será nuestro amo esos son los saduceos somos hábiles para hablar sabemos que hay que decirle a quien sabemos manejar las situaciones y tenemos muy buenos contactos cual es el problema los herodianos sienten que su seguridad está en que son privilegiados mimados del poder del rey herodes así sea un rey ilegítimo resumen todos estos grupos rechazan a cristo porque tienen su seguridad en algo o en alguien distinto de cristo por eso rechazan a cristo por eso no pueden aceptar a cristo la única manera de entrar en la lógica del reino de dios es entrar en la decepción oiga lo que voy a decir es entrar en la decepción de todo esto es que no no Gracias.